¡Hombraron con tanta fuerza sobre mí! ¡Ah! Que fui incapaz de pensar en cualquier otra cosa Incluso a la hora de la comida María, mi sirvienta, me dijo que rompí tres platos Tan distraído me hallaba yo Después traté de salir a caminar a la calle Por ver si lograba despejarme la cabeza Pero no lo logré Así es que pateé el resto del día tomado en mi cama ¡De España!